¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Paola y soy consultora de Natura. Y en esta oportunidad les traigo el unboxing de dos cartitas que me han llegado de Natura.cl. Así es lo que yo creo que hay acá, en este momento les estaría haciendo un unboxing de una demostración de productos de lanzamiento del ciclo 5. Así que, si te intrigas saber qué es lo que hay acá, te invito a que pases a ver este video. Bueno, como les estaba comentando en la introducción, yo estuve haciendo un pedido de unos productos nuevos que salieron en lanzamiento, los pude encontrar en la página. Y vamos a ver, yo creo que son, estoy segura que son. Así que, los vamos a estar viendo. Ahí les acabamos de sacar el sello. Justamente. Y es así como se ve la cajita. Vamos a sacarlo mejor porque nos podemos, podemos cometer algún error. Bueno, yo les mostré en un videíto anterior a ustedes que yo había comprado en ciclo 4, en consultoría para nosotros, estos productos que están acá. Que son lanzamientos del ciclo 5. Que todavía no los he abierto y que les dije que lo iba a abrir con ustedes. Que están acá. Bueno, pude ver que en natura.cl activaron todas las ofertas de, 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 ¿cómo se llama? De ciclo 5. Entonces, pude pedir los colores que me faltaban. A ver, en este momento yo tenía el Benestar y tenía el Suave Verdadé. Volví a comprar el mismo, porque lo quiero para, por si a alguien le gusta. Volví a comprar el mismo Suave Verdadé y compré el color Entrega, que es un color muy lindo. Un color como conchadina, hoy le digo yo. Y también pedí otro del mismo anterior, que es Benestar. Y compré el otro Entrega Más. Bueno, después de eso, estuve viendo que, ah, había un color más de labial, que este que está acá. Es el color, eh, de los colores mármol, marmoleados. Eh, Bermeló Energía. Lo vamos a abrir para que lo vean, pero esto lo vamos a hacer una demostración de estos productos. Bueno, me olvidé comentarles de algo, chicas, pero se los voy a comentar enseguida. Así es como se ve el empaque de siempre. Y ese es el color. Muy parecido a los otros que les mostré. Pero como vamos a hacer una demostración, eh, vamos a poder verlos con mayor detención. Así que, mientras tanto, se los muestro así. Bueno, en estos momentos, eh, estoy maquillada con un maquillaje muy simple. Es por un proyecto que estoy haciendo y que después se los voy a comentar. Eh, pero lo que le quería, eh, dar a resaltar es el labial que ocupé. Que no es un, es un brillito. Es el brillito de la línea, de la línea una, los glows, en el color perla. Es para, es anti señales. Es una protección y acción anti señales. Así que es muy rico. Y lo otro, comentarles que estuve abriendo esta cremita que a mí me gusta mucho. Esta es la de Ecos Mosa. Así que esta la abrí para empezar a usarla junto con la de, estoy usando la de Ecos también, la de... Esfoliante, la esfoliante. Esa estoy usando también junto con esta. Eso quería comentarles entre medio de todo. Bueno, vamos a continuar. El otro producto que encargué, que lo quiero probar con ustedes también ahora, en este mismo momento. Mira, vienen las cajitas aparte. Y también vamos a hablar un poquito de ello, de qué se trata. Esta... Aquí viene el producto. Así viene. Así viene. Y... Es una sombra, la nueva sombra de... De la línea una. Estos son todos productos nuevos que sacó la línea una para el ciclo cinco. Incluso están en la revista de Madre. Así es su empaque. Ay, muy lindo. Igual que todo, que brilla demasiado. Aquí llega mucha cosita a abrirlo. Y... Vamos a tratar de abrirlo ahí. Y tiene su espejito. Vamos a taparlo, pero tiene un espejito ahí. Ahora lo vamos a armar. Miren chicas, ahí abrí el producto. Son colores... Tiene... Dos colores con mucho brillo. Que es el color como... Dorado. Y un color dorado medio rojito. Y los otros son mate. Que es un color... Yo le digo uno cafecito. Y el otro es como conche vino. A ver, vamos a ver si se los acercamos bien para que los puedan estar viendo. Voy a sacarlos de acá. Y los voy a poner en el... Esto no viene con nada para pegarlo. Y acá... Parece que se pone a presión. Parece que se pone súper a presión, mamá. Sí. Se pone a presión y queda así. Miren chicas, qué lindo, qué maravilloso. Al final lo hice con ustedes, vean. Bueno, vamos a dejar esto de lado y les voy a mostrar la otra cajita. Porque esto lo vamos a probar enseguida y vamos a hablar de ellos. Ay, la cajita es rojita, bonita. Miren qué linda. Que ustedes saben que yo como que no... Estas cosas... Si vienen bien envueltos, vienen. Pero como que no me llaman mucho la atención. Me gusta más esta cajita. Que sirven para enviar cosas. Sirven para hacer... A las clientas enviarles algún pedido grande. Sirven para eso. Y ahora vamos a abrir la otra cajita. Esta tiene menos producto. Porque me faltó algo. Que yo también quería mostrarles a ustedes. Pero no me di cuenta que estaba. Después me di cuenta. Después cuando me metí de nuevo a la página vi que también estaba. Bueno, este es un solo producto. Ay, está más escondido ahí abajo. También es uno de los nuevos. Vamos a bajar esta caja. Y se los voy a mostrar. Bueno, este es el nuevo delineador. De ojos. Peel off. Pero... En... Otro color. Yo les había mostrado la otra vez. Le hice una reseñita. En color negro. Este es color rojo. Miren. Ay, no sé por qué siempre viene... Miren, chicas. Yo no le he hecho nada. ¿Lo ven que viene sucio? Por aquí tenía yo... Vamos a limpiarla. ¿Saben lo que ya voy a llegar a pensar que lo quieren? No creo que vayan a ponerlo sucio. Lo que pasa es que estas cajitas... Se me ocurre que traen... Se pueden empolvar, pues. Esto es lo que se puede empolvar. Y al envasarlo... Eh... Puede que se ensucien. Y ahí quedó limpiecito, miren. El nuevo delineador de ojos... Eh... Peel off. Que este tiene la capacidad de que tú te lo pones y te lo puedes sacar así completito. Yo lo he hecho, pero me he llegado hasta la mitad. No me ha salido completo, completo. Porque hay que hacer un trazo muy grueso para que salga completo, completo. Y como yo me lo pongo muy delgadito... Eh... No queda igual, miren. Ese es el color rojito. Y lo vamos a estar probando en este momento también. Así que... Vamos a comenzar. Bueno, aquí me encuentro con la revista. Les voy a hablar un poquito de lo que es la sombra. Porque es la primera que vamos a probar en estos momentos. Eh... Dice... Paleta de sombras multifuncional. Dice que tiene alta pigmentación. Eh... Y performan en cuatro tonos. Dice opción mate y perladas. Puede ser usado como sombra o como rubor. Por eso es que es performance. Así que... Dice que tiene tecnología de partículas. Alta cobertura y mayor fijación. Es un producto vegano. Eso es importante resaltarlo. Y ahora en el ciclo cinco. Viene a 13.850. No sé si se alcanza a ver ahí. Y en el... En el librito de madres también viene en oferta. Me parece que viene... Que viene con una... Con un labial. Como yo nunca preparo lo que... Lo que voy a decir chicas. De repente me recuerdo y quiero mostrarles esto. Pero parece que no lo voy a encontrar. Ah, no sé. Aquí está. Ahí está. Viene de dos formas. Viene o con el labial o con un labial. Y... Un... ¿Cómo se llama? Ah, no. El lado de acá. Déjenme mirar bien. El primero viene con un labial. La sombrita. Que vale 17.920. Que puedes escoger el color de los labiales. Y el segundo... La segunda opción... Ah, la segunda opción es esmalte y labial solamente. Que sale a 8.490. Que igual está muy económico. Ya. Vamos a continuar. Vamos... No sé si probamos primero la sombra y después hablamos de los labiales. Vamos a probar primero la sombra. Así que voy a buscar los materiales. Voy a sacarme un poco lo que tengo en los ojos. Que no es mucho el maquillaje que tengo. Y vamos a comenzar. Bueno chicas. Hemos llegado por acá yo más cerquita. Traté de acomodar mi pelo para poder que se viera bien esto. Y vamos a comenzar a probar las sombras. Que están acá. Vamos a ocupar primero los colores de transición. Que son los más... Los más opaquitos. Vamos a estar ocupando primeramente este que está acá. Que es un color... No aparecen los nombres. Así que los voy a inventar yo. A no ser de que estén en la revista. A ver. Déjenme echar un vistacito. Ya chicas. Evidentemente no aparecen los nombres. Solamente sé que son colores terracota. Todos. Porque son colores tirados a muy rojitos. Así que... Vamos a comenzar con este... Es que si lo levanto se ve la... El espejo. A ver. Con este que está acá. El terracota más... Más... Más clarito. Ese vamos a ponerlo como tono de transición. Vamos a poner a toquecitos acá. Así que vamos a comenzar. Y no voy a ocupar el espejo de la... Voy a ocupar otro espejo. Porque si ocupo ese espejo... Se va a ver todo para atrás. Bueno. Lo que quería comentarles antes de empezar. De que estuve... Aplicando en estos momentos. Mientras estuve tras cámara. El... Primer de ojos. Lo dejé secar un ratito. Porque yo no me pongo polvo. Y también estuve aplicando un poquito de corrector. Acá abajo. Para preparar. Lo saqué... Lo otro que... Me había puesto. Y lo saqué con toallitas húmedas. De estas de mamá y bebé. Así que estamos ocupando toda la línea de natura. Estamos tratando de ser... Consecuente con lo que vendemos. Así que... Vamos a comenzar. Parece que ya apliqué mucho, mucho producto ya. Vamos... No las quiero tapar chiquillas. Vamos a hacer algo muy simple, eh. De hecho, ya está listo y ese color. Yo con eso yo creo que ya está bien. Vamos a hacer algo muy demasiado simple. Vamos a poner en el otro ojo de inmediato. Chicas, ustedes no lo van a creer. Pero me están tocando el timbre. Seguramente... En natura que me trae mi pulsera Zafiro. Vamos a ver qué pasa ahí. Oh, te imaginas. Ahí les comento. A lo mejor no es. Ya chicas, ya de vuelta. Mi esposito me ayudó y fue a buscar la cajita. Ya la trae llena de alcohol al 70. Y no sé qué es lo que es. De verdad que no sé. Está súper pesada. Estoy tratando de recordar si compré muchos perfumes. No me recuerdo. Bueno, después les comento qué es lo que es. Porque no sé qué es lo que es. Lo único que sé es que está súper pesada. Queda pena y me la hago. Ya vamos a continuar. Así que voy a cortar para bajar la cámara. Va para bajar la caja. Bueno, continuando con lo que estábamos. Mientras mi esposo fue a abrir la puerta para recibir la caja. Yo terminé de aplicar el color acá en el otro ojo. Como les dije que íbamos a hacer algo muy simplecito. Ese quedaría como tono de transición. Y les puedo decir que desde ya los colores son súper pigmentados. No tuve ningún problema con la aplicación. Lo fui poniendo a toquecito así. Y me quedó pero espectacular creo yo. Bueno, eso es lo que creo yo. Vamos a ocupar el otro color. Que es el más cafecito que está acá. Ese que está ahí. A ver si lo puedo achuntar bien. Ese que está ahí. Ese lo vamos a poner aquí en la esquina. En la esquina. Wow. Es buenísimo. A ver voy a acercarme más para que lo puedan ver. Solo ahí en la esquina no sé si lo alcanzan a notar. Entonces ponemos un poquito ahí y arrastramos hacia adentro. Creo que la brochita es muy gruesa esta. Que te la amo. Que te la amo. ¿Se ven parejo chicas? Yo acá los veo parejo. Es que tengo una luz. Ah, me tengo que poner así. Para mirar bien. Sí, está bien. Si es solamente en esa esquinita. Sí, están los dos bien. Vamos a poner el otro color ahora. Y acá encontré otra brochita que me va a servir para poner el color del medio. Que pretendo poner el terracota dorado. No lo voy a levantar. O si lo levantamos mejor. El que está ahí. Ese. Ese voy a poner al medio. De la almendra del ojo. El color es súper pigmentado. Me dejó pero completamente. Miren. Vamos a acercarnos un poco más. No me gusta que dé la luz así esto. Ay. Wow. Qué lindo. Miren chicas. Le puse súper poquito. Y ahí estaríamos con ese color. Ahora vamos a poner el otro color. El dorado lo vamos a poner de. De aquí de esta esquina. Hasta el medio. Encontré esta brochita que me va a ayudar para ese. Poner esa sombra. También es pigmentado. Miren. Muy pigmentado el color. Me encantaron. Me encantaron. Quiere pero maravillada. Pero. Son muy cremositas. La embarraron. No cuesta nada la aplicación. Es un maquillaje. Ustedes han visto. No he parado. No he editado. No sé algo. A lo mejor. Cortaré de lo que he hablado de más. Pero ha sido como. Súper rápido para mí. Bueno chicas. Es así como vamos. Voy a poner ahora. Voy a poner ahora. Un poquito. Porque dice que se puede ocupar como rubor. Y como. Incluso como iluminador. Pero yo voy a ocupar solamente como iluminador. Voy a poner un poquito acá. A ver cómo queda. Vamos a poner. Este color. Bronzer. No. Dorado. No es bronzer. Es dorado. Ya. Vamos a ver qué pasa. No sé si ustedes logran notar. Qué rico. Un poquito ahí. Aunque yo todavía no tengo. Retocada mi. Mi carita. No sé si lo alcanzan a ver en cámara chica. Pero yo lo encuentro muy lindo. Y lo estoy poniendo con un pincelito nomás. Porque. Si lo hago con el. Con el que es para poner. No me cabe aquí. No me entra. O me entrará. A ver veamos. A ver con el que parece que lo tengo. Con este. Veamos si puede. Que no quiero que se contamine con los otros colores. Bueno. A este le quedaba un poco. Vamos a poner un poquito acá arriba. Ahí. Ahí. Ahí siempre se pone un poquito. Bueno. Ahí estaría quedando a primera instancia. Igual tengo que echar. Una. Arreglarita a las pestañas. Pero vamos a ver el. Delineador. Voy a ver si me puedo hacer una con ustedes acá. Solo una. La otra me la hago solita. Espérenme. Acá estamos con él. Vamos a abrirlo. Y así de delgadito. Vamos a ver. Si dejamos el embarrado. O dejamos algo bonito. Aquí vamos a ver qué pasa. Vamos a acercarnos bien. Uy. Que rojito. Esta parte de acá. Como la más difícil. La de la orilla. vamos a aplicar un poco más de producto porque no me alcanzó con el que saqué eso igual tienen que tomarlo en cuenta que tienen que aplicar dos veces si se quieren hacer la línea hasta el final y a mí me gusta hasta el final aunque a veces no me queda muy bien pero veremos qué va a pasar ahora ahí vamos a rellenar un poquito ¿me alcanza a ver chicas? ¿o estoy pura tapándole? ya yo creo que ahí lo dejamos no sé si alcanzan a ver un poco se nota menos el color rojo por el hecho de que todo es rojo aquí le hubiera venido más un color negro pero como estábamos probando los tonos rojos o a lo mejor tendría que cargarlo un poquito más bueno voy a poner la otra fuera de cámara y vuelvo con ustedes enseguida ya chicas acá de vuelta yo he terminado el maquillaje díganme ustedes qué les parece me voy a acercar un poquito yo doy esta paleta de una aprobada me encantó me encantó tiene muy buena excelente pigmentación tiene muy lindos colores muy ad hoc con el lo que vamos a comenzar ahora otoño invierno están muy preciosos los colores me encantaron me encantaron me quedé pero fascinada lo otro no son nada de polvosos no te ensucias no te caen acá abajo ni te dejan todo polvoso a tu cara así que me encantaron son cremositos así que completamente recomendable y lo importante chicas si los van a comprar cómprenlo ahora en el ciclo 5 o en evento de madre por qué motivo porque ahí es tan económico ustedes saben que todos los productos de la línea 1 son de alta tecnología ayudan al anti envejecimiento entonces son de más alto valor pero de alta calidad entonces les recomiendo que lo encarguen ahora porque si lo encargan después los van a encargar con mucho más valor bueno yo les había dicho que íbamos a hacer la reseña completa pero esta va a ser la primera parte y ahora en este mismo momento voy a hacer la segunda parte que va a ser de los labiales y de las de las uñas pero no lo voy a hacer ahora porque quiero que lo vean no quiero que se detengan porque el video está muy largo y no creo que pueda editarlo porque estoy colapsada con cosas y el lunes ya entro a clase y de hecho este sale el lunes 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 22 22 si el lunes sale este video así que ahí se van a estar dando cuenta a ustedes espero que les haya gustado mucho chicos y chicas y su aprobación siempre con un dedito arriba y que me consulten cualquier cosa duda que tengan en mis redes sociales pueden hablar a la mensajería si ustedes quieren comprar por natura.cl a través de mi link ustedes saben que estoy aquí para ayudarla es lo que ustedes necesiten para asistirla natura.cl se ha vuelto como muy loco en este último tiempo con los cupones que nos tiene a todas tentadas y la verdad que yo sigo con las compras inteligentes me ha ido muy bien con ese tema y he logrado tener productos que quiero tener para mí mostrárselos a ustedes y mis clientas pueden verlos y pueden también comprarlos bueno los dejaría hasta aquí y nos estamos viendo en otro video segunda parte otra reseña chau chau bendiciones y chau chau Gracias por ver el video.